El conseller Vicent Marsá debería tomarse en serio las reivindicaciones que le está haciendo la comunidad educativa. Ya no puede seguir de perfil, mientras los retrasos en la publicación de legislación están poniendo en peligro la continuidad de los estudios universitarios de algunos alumnos. El final de curso se ha convertido en un caos para los centros, con una carga burocrática totalmente excesiva. Y esta situación dificulta la preparación, además, del próximo curso escolar. Por tanto, nos jugamos mucho.